Al identificar muchas falencias en el mercado del distrito de la banda de Xilcayo, incluido un ambiente lúgubre por falta de pinturas en las paredes, el alcalde de dicha localidad anunció que realizará mejoras para que los comerciantes y la población que acude al mercado lo hagan con ganas, tengan la seguridad. Estamos invitando a los amigos del mercado para escuchar sus necesidades y algunas propuestas que ellos tienen, pero ya días antes nosotros estábamos haciendo algunas visitas inopinadas al mercado y hemos estado viviendo algunas falencias que de arranque nosotros llevamos como una propuesta de trabajo para los próximos días. Hemos identificado que ese mercado no ha sido retocado en pintura desde hace mucho tiempo atrás, incluso todavía tenemos pinturas de 1999 que han sido por primera vez pintadas o de repente un poco antes todavía. Entonces es un tema de darle una nueva visión, un tema de la pintura. También vamos a mejorar la desinfección y la fumigación de este mercado que tiene algunas falencias en salubridad en ese aspecto. También vamos a mejorar los ambientes de la parte de las verduras y las rampas que están ahí al costado que nos generan mucha polvareda y contaminan los alimentos que se expenden en el mercado. Así mismo el burgo maestro indicó que esperan que antes de fiestas patrias el primer mercado de la ciudad esté en buenas condiciones. Temas así vamos a cumplirlo a lo largo de estos dos meses, creo que al 28 de julio debemos estarle dando una nueva fachada a este mercado para que el bandino pueda acudir y hacer consumo en su mercado, porque todavía tenemos la costumbre de que la población en vez de ir a su mercado de Calabanda va al mercado de Tarapoto o a los mercados de Tarapoto, quizás porque hay más variedad en productos, pero yo creo con la activación de los puestos de venta, darle una mejor fachada al mercado y ya va a ser nuestro mercado también un poco más atractivo, porque es ahí donde se encuentran casi todos los productos que necesitamos para solventar el hogar. Finalmente la autoridad Edil dijo que antes que culmine su gestión, mejorará algunas áreas del centro de abastos bandino. Lo que podemos decir que tienen algunos espacios críticos, hacerle un reordenamiento nomás de los productos que se expenden y mejorar algunas áreas que no están habilitadas, aparte por ejemplo al costado donde venden comida hay un espacio de estacionamiento de tierra que cuando corre el viento el polvo ensucia, eso es lo que vamos a solucionar en estos dos meses que tenemos. Sí, 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 a julio debemos estar ya dándole culminación a estas pequeñas cosas que tenemos que hacer en el mercado.